Pero vámonos con el campeonato inaugural femenil de la UWC. Este combate pactado entre una peleadora de Ciudad de México y otra peleadora de Primo Tapia Rosarito. Iniciando en la esquina azul, Anely Neca Jiménez. Así es. Acabe de destacar que esta es la primer pelea de campeonato femenil en UWC. Pube, hoy es una noche histórica para UWC y para sartes marciales mixtas. Así es, así es. Muy emocionados de inaugurar un campeonato femenil aquí en UWC. Y de qué manera. Vemos a Anely Pérez, una peleadora con mucha experiencia. Tiene en su haber ya 16 peleas profesionales de MMA. Una gran peleadora con un gran corazón. Tuve la oportunidad de platicar bastante con ella durante esta preparación. Y muy sencilla y humilde y muy, muy apasionada a las artes marciales mixtas. Bienvenida a la Neca Jiménez a la jaula de Ultimate Warrior Challenge. Me gustó mucho la canción con la que entró. Qué manera de entrar. Muy diferente. ¿Qué canción era esa, viejito? Esa sí no la conozco, pero bueno. Lo agarramos sin bajada. Me agarraron de bajada, pero bueno, es una canción yo creo que de origen brasileña. Estamos viendo que es una cinta morada en luta libre brasileña. La antítesis del jiu-jitsu brasileño. Sabemos que es un sistema que por muchísimo tiempo ha sido la antítesis, como les digo, del jiu-jitsu brasileño. Que había ese pique entre la familia Gracie, los catch wrestlers, luta libre. Catch a skin. Ha ido evolucionando ese estilo. Nosotros tenemos un compañero, amigo, que practica, es buen representante de la luta libre, que es Cazula, Cazula Vargas. Es prácticamente un anti-jiu-jitsu, se podría decir así. Así es, así es. Sí, sí intentan sus llaves y todo. Y ella, aquí yo creo que trayendo esa experiencia, más todas sus peleas profesionales, esperemos una muy dura rival. Cuéntanos poquito, la clave de ese sistema es poquito más bien buscar la subisión antes que la posición, como la diferencia del jiu-jitsu, ¿no? Al revés, yo creo, ¿no? Jiu-jitsu es poquito más, es más sumisiones y luta libre es más posición, yo creo. Ah, ok, ok. Y bueno, damas y caballeros, vemos el debut en UWC de una promesa en este deporte. Desde Primo Tapia, 6-6-1, Rosarito, la mamá de Matías Bebé, Yasmin Jauregui, está en la casa. Está en la casa esta peleadora que se mueve como bala y que es muy, muy completa, una peleadora súper apasionada y entregada a las artes marciales mixtas. He escuchado por ahí que algunos de sus compañeros dicen que le dan indicaciones de que pare de entrenar porque no deja, no para, no tiene cardio para días. Tú has entrenado con ella muchísimas ocasiones. Cuéntanos sobre Yasmin Jauregui. Pues, muy intensa, ¿no? A la hora de entrenar, le echamos carrilla que maneja solamente una velocidad, ¿no? Ahí le dices, despacito, Yasmin, y de repente ya está volteando y brincando y volando por todo el gimnasio. Este, peleadora muy, muy técnica, muy agresiva, ha evolucionado a pasos agigantados con cada uno de sus combates. Tiene experiencia porque ha peleado en Estados Unidos, ha peleado en México, tiene experiencia. Así es, me tocó compartir cartelera con ella el año pasado en Tucson, en junio. Entonces, es una peleadora con mucho, mucho, mucho futuro. Y vamos a ver, ¿no? El día de hoy, inaugurando este campeonato, una pelea con un poquito más de presión, con una rival que le triplica casi la experiencia en cuanto al ámbito profesional de MMA. Entonces, una dura prueba para Yasmin. Ahí veíamos al presidente de UWC, Alex Islas, sosteniendo el cinto de UWC femenino. ¡Ufa! Con el color de las siglas UWC rosa dorada. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me gusta. Le hicieron versión... Femenina. ...girl power, ¿no? Aquí nos anda saludando. La malvada desde Argentina. La malvada Silvana. Saludos para todos. La principal compañera de entrenamiento aquí de Yasmin, ¿no? Claro, y un poco nerviosa porque, bueno, su compañera va a disputar el cinturón. Aprovechamos y le mandamos un saludo a la gente que está sintonizando en Ciudad de México, apoyando a Neca Jiménez y en Rosarito, apoyando a Yasmin Jauregui. Vámonos a ver el tail of the tape de esta pelea de campeonato a cinco rounds. Veintiún años de la rosaritense contra de treinta y tres de la capitalina. Ciento catorce libras para Yasmin contra ciento trece de Aneli. La altura es diez centímetros mayor, la de Rosarito, y un alcance también con ocho centímetros mayor. Mexicana contra mexicana. El primer título femenil de UWC está por comenzar. Vámonos con Pablo Flores. Damas y caballeros, Ultimate Warrior Challenge UWC presentan este encuentro pactado a cinco rounds por el campeonato peso-paja de Ultimate Warrior Challenge. Ladies and gentlemen, let's get ready for five rounds of MMA action for the Ultimate Warrior Challenge Strawweight Championship. Your three judges going this bout. Sus tres jueces, Elena Vizcarra, Jesús González y Tony Pérez. Your referee in charge of the action, su referee para este combate, Daniela Modad. Interesting first, the fighter standing in the blue corner. She wears gray trunks with green and black. She officially weighs in 113.6 pounds, presentando ustedes en la esquina azul, con pantalones en color gris, con verde y negro, con un peso oficial de 113.6 libras. In 16 professional bouts, she stands with a record of 10 victories against 6 losses. Cuenta con un récord profesional de 10 victorias por 6 derrotas, representando Top Fighter's Gym, Ciudad de México. Anneli Neca Jiménez. And her opponent across the cage, standing in the red corner. She wears black trunks with gray and green. Her official weight, 114 pounds. Y su rival en la esquina roja, pantalones en color negro, con verde y gris, con un peso de 114 libras. She stands with a record, a perfect one. Four victories against no losses. Cuenta con un récord profesional. Cuatro victorias por 0 derrotas, representando Entram Gym, de Playas de Rosarito, Baja California. La invicta, Jasmine Jauregui. Y aquí está con las indicaciones finales, su referí, Daniela Modat. Five rounds, cinco asaltos. Hagan una pelea limpia. Cuando yo diga alto, West Off, hay que pararse. Cuidado con los golpes en la nuca, en los bajos. Choquen las manos a sus esquinas. La historia está escribiendo la misma historia, porque la primer peleadora de Artes Marciales Mixtas en Baja California, la primera pelea, fue Daniela Modat, la referee. Puedo decir que me jacto que fui su referee. Y ahora, la primera pelea de campeonato femenil en UWC. ¡Vámonos! Primer round, primer asalto, pelea de campeonato femenil. Jauregui de negro y la neca Jiménez de shorts grises. Vemos a la neca que... Están bancando bien esa distancia con ese boxeo, Jasmine. Uno, dos, para abrir. Uno, dos de la bala. Vemos a la neca que también contesta con un recto y una patada a la pierna frontal de Jasmine. Responde neca y Jasmine con el uno, dos. Ufa, buena patada, pero la neca lo bloquea bien. Siendo pacientes, ambas peleadoras, ¿no? Sabiendo que esta es una pelea que puede irse hasta cinco rounds. Exacto, Uwe. Se nota la diferencia. Es diferente, claro que sí. Ufa. Neca se quiere ir al derribo porque no le está gustando lo que está viendo arriba. Otros golpes de parte de la bala, Jasmine Jauregui. Recibe una cantidad de golpes la neca, pero los resiste bien. Bien, vemos ahora que... Vemos a Neca que retrocede. Buena patada de la bala, Jauregui. Bueno, el boxe desató la bala, Jasmine Jauregui de Rosarito. Se acabó la paciencia. Se acabó la paciencia. Parece que ya le encontró el ángulo donde atacarla, pero pues bueno, Neca resiste bien los golpes. Vamos a ver si logra también conectar a Jasmine porque estamos hablando de un campeonato. Buena quejada de Neca. Sí, está trabajando perfectamente la distancia, Jasmine. Vemos que todos los golpes de ella están pegando con lo último así en la pura quijada de Neca y no le está dando oportunidad de responder, ¿no? Aprovechando esa distancia que tiene, superior y altura. Y altura. Me estoy percatando que cada vez que suelta la combinación y que trata de contraatacar Neca, ya se la está evadiendo, Jasmine. Exactamente. Siempre manteniendo esa distancia y haciendo pintas. Finta, finta y luego pega. Finta, finta y luego pega. Manteniendo fuera de ritmo a Neca. Ahí la va a llevar al suelo. No, se quedan, se quedan de pie. Continúa el castigo. De la bala a la Neca. Neca permaneciendo en el centro de la jaula. Vamos a ver si ahora ella puede también responder el castigo que ha estado emitiendo su rival. ¡Uy! ¡Qué buen volado derecho! ¡Al suelo! Esto está por terminarse. Jasmine la bala a Jauregui tratando de finalizar en el primer round. Y qué resiliencia pone en el piso. Mandan a la lona a Neca y se pone de pie luego de una escena de golpes. Bueno, Jasmine le permite que se ponga de pie. Le dice que se ponga... No, y el corazón de Neca, ¿eh? El corazón de Neca que se pone de pie y dice, no me voy a ir tan fácil. Y no se ve... Tiene poker face completamente. Claro, no se ve lastimada. No se ve lastimada, no se ve nada. No se ve tan fácil. Y había conectado un volado a derecho que se había conectado. Y en un segundo fue cuando Jasmine la ponen en peligro a Neca. Qué quijada de la capitalina y qué corazón de Neca. Pero muy buena precisión de golpes. Ese recto-derecha, cada vez que lo está tirando, está entrando directito a la quijada. Oye, y veo que tira el 1-2 y extiende el brazo para marcar bien la distancia, Jasmine, ¿eh? Siempre está... No se está encimando para nada. Está siendo muy disciplinada en ese aspecto, Jazz. ¡Uf! ¡Derechazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Le sacó sangre de la frente, Cheche! Es que esa espinilla filosa en cuanto aterrizó en la frente, le abrió la... Le sacó sangre. Fíjense cómo tiene el rostro ya muy lastimado y busca desesperadamente el intento de derribo. Neca, vamos a ver si logra sobrevivir estos momentos de peligro porque si ya su rostro está muy lastimado. ¡Qué corazón de Neca Jiménez! Como dice el Pube, Poker Face no demuestra nada de dolor. ¡Ja, ja, ja! No demuestra, pero su rostro ya está mostrando el dolor que está sufriendo. Estoy seguro que Jasmine está sorprendida con la dureza de su oponente. Ese corte que tiene Neca es muy molesto, le está cayendo la sangre en los ojos, afectando la visibilidad y el castigo no para, ¿no? Jasmine sigue atacando, sigue disciplinada con su distancia, pero siendo muy agresiva al mismo tiempo. ¡Qué corazón por parte de la capitalina Neca que se pone de pie, que le está entrando sangre a la visión de ella y sigue avanzando hacia adelante tratando de acortar la distancia aunque no ha tenido éxito! Cuéntame, Pube, ¿qué se siente esa sangre en los ojos? ¿Nubla tu visión completamente? Sí, sí, es molesto, es muy molesto. La posición donde la tiene, la está cayendo, parece que en ambos ojos. ¡Wow! A un lado a que... ¡Wow! Neca con él es mis respetos. Fue una patada a la cabeza. Y fíjense cómo... Ahí está. Esa parte, exacto. ¡Wow! ¡Wow! La Neca sigue soltando golpes, pero la bala, Jasmine Jauregui, no tiene medidas. Ella se va del cero al cien. ¡Qué presión por parte de Jasmine, la verdad! Ya estamos viendo incluso cómo la pierna izquierda de Jasmine ya también tiene sangre de su oponente de tanto que le ha estado castellando con esas patadas y qué resiliencia por parte de la capitalina, ¿eh? Háblenle al jefe de servicios médicos, Doc Benjamín. Vamos a revisar a Neca Jiménez porque tiene una alcancía en esa frente. Dominio, dominio, sin duda alguna de Jasmine, manejando perfectamente esa distancia, manejando perfectamente ese boxeo y ese pateo. La repetición trae ustedes por Viajes Monarca. Les pido de favor que vean esa patada a la frente de Neca. Recuerda, en Viajes Monarca Tecate puedes planear tus paquetes vacacionales en cómodos abonos hasta un año para pagar. Si ya tienes tus vuelos en Viajes Monarca Tecate, te ayudamos con tu hospedaje. Y la verdad, ahorita dicen, háblenle a servicios médicos, pero háblenle también a los bomberos porque Jasmine está que arde con esas... combinaciones con ese volumen de golpe que ha estado castigando la rapidez que tiene también, que ha mostrado frente a su rival, Neca. Parece que está en cámara rápida, ¿ves ese golpe que la sentó? Parece que está en cámara rápida. Así es, sin duda ha utilizado una gran variedad de armas, Jasmine, pero la mano derecha ha sido clave. Cada vez que tira ese recto derecha, ha conectado donde tiene que ir, a la quijada. Un saludo al Cutman, Juan, Mr. Juan, Cutman, que está haciendo un trabajo espectacular en la frente de Neca. ¡Se terminó! ¡Ah, sí! ¡No más! Háblenle a Matías Bebé, que prenda la tele, que su mamá es la campeona de UWC. Tenemos primer campeona de UWC, Jasmine, la mala, Jauregui. ¿Qué nivel de combate tiene esta peleadora? Fue dominio de principio a fin, dominio de principio a fin, sin lugar a duda. Y como lo decía, ¿no? Una gran variedad de armas, sí, pero esa mano derecha, desde que empezó la pelea, estuvo entrando directito a la quijada. Sentó en algún momento a Neca y se veía venir, se veía venir. En el mundo de las carreras de caballo le dicen punta de flecha porque de principio a fin sale en una velocidad y lo mostró ahorita, Jasmine. Nunca, nunca. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al coach de preparación física de Jasmine, que es el coach Andy Caballero. Bueno, no hemos tenido oportunidad de felicitarlo porque sus peleadores, bueno, finalizan, pero un gran cardio y una gran presión de parte de Jasmine no la dejó respirar a Neca. Todos los pupilas. Mira nada más la cortada. Es una auténtica alcancía. Ahí me cabe una moneda de 10 pesos. No, hombre, yo creo que hasta un centenario. Un centenario. Yo pensé que estaba más chiquita la cortada. Guau, qué patada y qué corazón de Neca porque ella, estoy segura que ella, estoy segura, estoy seguro que ella estaba lista para continuar. Yo creo que te dejaste llevar porque estamos viendo el poder de las mujeres en estos dos combates que acabamos de tener. Ahorita Medusa, te intuimos a Majo y ahora con esta increíble actuación de parte de Jasmine Jauregui. Cuando vemos al jefe Alex Islas con su esposa listos para coronar a la primera campeona de UWC. Vámonos con la voz oficial de UWC, Pablo Flores. Ladies and gentlemen, we have the official time of five minutes in the very first round. Tenemos el tiempo oficial, cinco minutos en el primer asalto. Declaring your winner by the way of TKO victory. Su vencedora por la vía del knockout técnico. And she is the new Ultimate World Challenge, strawweight champion. La nueva campeona peso paja de UWC. En Tram Gym. Playas de Rosarito. Jasmine Jauregui. Completamente invicta. La campeona de UWC. La bala, Jasmine Jauregui. 115 libras. Impresionante. Qué demostración, la verdad. Striking muy, muy bonito. Como lo decía, esa mano derecha. Quiero felicitar a Neca, Pube. Por favor, dame diez segundos ahorita que baje Neca. Porque la quiero felicitar. Fue un gran corazón. Y le duró todo el round a la bala. Esa bala que no tiene... ¿Quién la pare? No. Y esa cortada estaba bastante... Sí se debía haber parado, ¿no? Porque iba a salir sangre más. Iba a obstruir la visión. Y eso puede lastimar más a los peleadores. Sí, te decía, realmente, no sé si la cortada está en una parte que sea peligrosa para la peleadora. No lo sé. El doctor es el que decide. Pero sí, ahorita que la vimos ya en cámara, así cerquita, se miraba muy impresionante la cortada que traía. La posición, te digo, no sé si sea más aparatosa que nada, ¿no? La frente así es a veces. Pero, pues, sí, fue una espinilla a la cabeza. Una patada, una espinilla a la frente. Una frente que sangra mucho. Un área que, por más pequeña que sea la cortada y la herida, es un área que sangra mucho. Excelente. Excelente demostración de parte de la ahora campeona. Uy, Yasmin. Se escucha bonito. La campeona de Primotapia, Rosarito, 6-6-1, Yasmin, la da la Jauregui. Campeona inaugural. Estoy seguro que Matías Bebé está viendo esta pelea porque siempre está al lado de su mamá en el gimnasio. Así es. Yo lo veo. Vamos a hacer jiu-jitsu y Yasmin termina la clase y se pone a hacer burritos con su hijo. O sea, burritos de los que brincas, no burritos de los que te comes, ¿no? Ya mejor me callo. Vámonos a la entrevista con Ana Esquerro. Yasmin Jauregui, 21 años, mamá, trabaja. Además, es una deportista de alto rendimiento y el día de hoy nueva campeona de las 115 libras. ¿Cómo te sientes, Yasmin? Queremos escucharte a ti. Muy contenta, muy agradecida con el equipo Entram, con todo el equipo, con mis patrocinadores. ¿Qué te digo? Estoy muy contenta. Ya quiero ver a mi hijo y que mi hijo vea el cinto y que sepa que este trabajo es por él. Yo estoy de verdad que sorprendida y sin duda alguna Latinoamérica comparte esa sorpresa conmigo. Apenas 21 años y siendo mamá, hay que ser sinceros, muchos agarran eso de pretexto para no cumplir sus sueños y dicen es que, ¿verdad? El es que no existe para Yasmin. No, no, no. Claro que es un trabajo más complicado, pero no imposible. La verdad es que yo tengo el apoyo de mucha gente y las ganas sobre todo, entonces imposible no es. Háblanos de ese apoyo. Pues el apoyo de mi equipo, más que nada sin mi equipo esto no se estuviera logrando. De verdad que yo trabajo súper duro, amigos. El destino me tiene algo bueno, lo siento, lo veo, mi corazón lo siente. Entonces yo lo único que quiero es trabajar, trabajar duro mis ganas, mi equipo, mis patrocinadores, las personas que me rodean, muchas gracias, gracias por el apoyo y yo seguiré trabajando súper duro para lograr estar donde quiero estar. Esto no ha sido un trabajo de pocos años, son muchos los campamentos que has tenido el apoyo también de un coach muy completo como lo es Andy Caballero y de verdad que debemos trabajar, ellos lo mencionan seguido, ese trabajo duro quedó claro esta noche en la jaula. Así es, no nada más queremos que quede claro esta noche, sino las demás peleas, trabajamos duro y no hay ningún miedo al éxito. ¡Perfecto! Y bueno, a ver, ¿qué come una campeona de las 115 libras después de una pelea? Pues ahorita voy a comer tacos. ¡Perfecto! Como buena mexicana, muchísimas felicidades, de verdad, esperamos seguirte viendo, defendiendo ese cinturón principalmente en la jaula de UWC y bueno, hasta donde te lleve porque vas, mira, derechito, hasta arriba, a las grandes ligas. Dios te escuche, Ana, muchas gracias, gracias por el apoyo, nos vemos.